Colas como estas, que se suceden en varios aeropuertos de Reino Unido, son habituales esta semana debido a las consecuencias atribuidas a los recortes de personal de varias compañías aéreas durante la pandemia, así como las cancelaciones de vuelos, incluso sin previo aviso y en días que coinciden con vacaciones escolares. La aerolínea de billetes baratos Isillet ha cancelado más de 200 vuelos esta semana y hasta el próximo 6 de junio desde este aeropuerto, el londinense de Gatwick, en unas fechas importantes en el Reino Unido al coincidir con vacaciones del colegio. El gobierno británico ha apuntado hacia la responsabilidad de las aerolíneas por no haber preparado de forma suficiente el regreso de los viajeros a los aeropuertos, una vez superada la fase crítica de la pandemia. Según han relatado algunos afectados, al igual que Isillet, la aerolínea Tui, que ofrece paquetes de vacaciones, también canceló sus vuelos, en algunos casos en el último momento y cuando los pasajeros estaban por subir al avión.